La muerte de los dos hinchas en la riña después del clásico antioqueño jugado el fin de semana tiene conmovida a Medellín. Hoy el padre de uno de ellos envió un mensaje de paz y reconciliación. William Gallego hoy lamenta la muerte de su hijo de 34 años, Alejandro, hinchas de Atlético Nacional, quien murió en una riña tras el clásico con Medellín jugado el fin de semana. Es que sin audito que jóvenes que van al estadio se estén matando por defender unos trapos que valen trapos de mierda. La vida vale más que defender un equipo X o que él sea. En medio del dolor y como la manera más clara de ejemplificar su mensaje de paz, Doug William se puso los zapatos de la familia de Anderson Steven Jaramillo Cañaveral, el otro hincha muerto. Mi condolencia para los padres y los familiares del fallecido también del Deportivo Independiente Medellín. No debería de ser ni siquiera el Dependiente Medellín ni el Dependiente del Atlético Nacional. Son jóvenes que no tendrían por qué estar así y falta políticas más estrictas, acompañamiento. Además, rechazó las afirmaciones del alcalde de Medellín, en las que se refirió con alias y no con los nombres respectivos a las víctimas y las acusaciones por el consumo de estupefacientes. Se engarzaron, se trabaron, trabados estaban seguramente. En una batalla loca, idiota, cruel, que termina causando la pérdida de vida de dos ciudadanos. Mi hijo no es ningún bandido y no es ningún alias el zombi para que lo llame. Él se llama Alejandro Gallego y que deje esa política carroñera de estar haciendo política con la muerte y el dolor ajeno. Alejandro Gallego Torres fue sepultado en Campos de Paz. Anderson Steven Jaramillo Cañaveral, en el Cementerio Museo San Pedro. Música 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 Música